Seguimos complaciendo la raza enamorada, vamos con esto pues se llama ¡Qué caro estoy pagando, los chavos! ¡Qué caro estoy pagando haberme enamorado tan perdidamente! Y ese fue el detalle, yo no me daba cuenta de tus intenciones, poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje, que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te veía ¡Qué caro estoy pagando el haberte conocido! Intentaré borrarte de mi mente con algo Una banda, unas plebes, un bujana y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor ¡Qué caro estoy pagando por mi crimen! Tú me ensayas que no me daba cuenta No tienes vergüenza, mucho menos corazón ¡Qué caro estoy pagando chiquitita! ¡Qué caro estoy pagando el haberte conocido! Intentaré borrarte de mi mente con algo Una banda, unas plebes, un bujana y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor ¡Qué caro estoy pagando por mi crimen! Y tú me ensayas que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Los chavos